Somos la mejor hinchada, somos la hinchada de la mejor Nunca paramos de gritarlo, dale mi puta campeón Somos la mejor hinchada, somos la hinchada de la mejor Nunca dejamos de sentirnos rojos y negros de corazón Dale que dale, dale, ole ole, somos la mejor Dale que dale, dale, ole ole, Cúcuta campeón Dale que dale, dale, ole ole, somos la mejor Dale que dale, dale, ole ole, Cúcuta campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!